Ya la gente emitió su voto el pasado primero de julio, ¿qué sigue? ¿En qué momento el tribunal participa en este proceso electoral? El papel del tribunal se va a enfocar principalmente en dos aspectos importantísimos. Primero, ya lo decía, la resolución de lo que se conoce como juicios de inconformidad, que son unos medios de impugnación o instrumentos procesales que la ley ha puesto al servicio de partidos políticos, principalmente, aunque en algunos casos también de los candidatos, para poder impugnar los resultados de la elección en dos aspectos principales. Por un lado, los resultados consignados en las 300 actas de cómputo distrital que han emitido o elaborado los consejos respectivos del Instituto Federal. 300 distritos electorales de este país. Así es, los consejos distritales de este país, que son 300 a lo largo y ancho del país. Entonces, esos 300 cómputos pueden ser susceptibles de impugnación por los partidos políticos de forma individualizada. O sea, cada cómputo es susceptible de ser impugnado si consideran que hay algún error en la sumatoria de los votos. Uno o dos, principalmente, que se actualice alguna causa de nulidad de votación en alguna de las casillas, o en todas las casillas, dependiendo, que se hayan instalado en el distrito correspondiente. Y el otro tipo de impugnación, que también se denomina juicio de inconformidad, que puede presentarse cuatro días después de que el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral presente un informe con el resultado de una somatoria no oficial o provisional, si se quiere ver así, en la cual el domingo siguiente al de la elección, informa cuál es el resultado de sumar todos los resultados de las 300 actas de cómputo distrital.